La directora de Migración de Costa Rica, Raquel Vargas, aseguró en un medio irradial de su país que en el mes de agosto ha disminuido considerablemente el flujo migratorio de nicaragüenses en comparación con meses anteriores, cuando se dieron las protestas violentas de los golpistas y terroristas en Nicaragua. En el mes de julio tuvimos una cantidad total de solicitantes de 21 mil y en el mes de agosto solo llevamos registrados 5 mil solicitantes. Eso quiere decir que entre junio y julio 21 mil y en el mes de agosto, que estamos a punto de cerrar mes, llevamos 5 mil 300 solicitantes, para un total de 25 mil 300. Pero lo interesante es que en dos meses acumulamos el mayor porcentaje de solicitantes de refugio y en agosto hay una disminución impactante, que nos demuestra que hay evidentemente una baja en el ingreso a Costa Rica. Como parte de este plan informó que desde enero del 2018 hasta la fecha han deportado más de 400 nicaragüenses que no cumplen con la condición para ser reconocidos como refugiados. Si la persona cometió un delito, no puede ser refugiada. El mismo estatuto que protege al refugiado dice claramente que si la persona ha cometido un delito, no puede ser reconocido como refugiado porque no lo merece. Ante esta circunstancia, hemos trabajado justamente muy fuerte atendiendo la seguridad nacional, deteniendo a las personas que tienen antecedentes criminales y deportando. A la fecha hemos deportado 478 personas nicaragüenses que tienen entre enero y hoy. En lo que llevamos del año, casi 500 personas deportadas. Correcto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no todas las personas, aunque soliciten protección internacional, merecen ser protegidas. Explicó que a través de la mesa de seguridad se analizan los perfiles de los que solicitan refugio y se examinan si tienen antecedentes delictivos para valorar la aprobación o desaprobación de su solicitud. Una persona que no haya cumplido la regulación interna, las leyes internas, va a ser procesado como tal y tenemos tres opciones. Deportado, como es el caso de esas 478 personas, o dos, va a cumplir condena en Costa Rica y luego va a ser deportado. Una persona que cometa un delito, la ley de migración establece que no puede estar en el país. Es más, una vez que cumpla condena, no puede regresar hasta dentro de 10 años al país. Aunque tienen un plan de atención integral para el flujo de migrantes, la directora de Migración de Costa Rica dijo que esta no es una situación que los lleve a declarar emergencia nacional. No estamos en una situación que nos obligue a declarar, por ejemplo, emergencia nacional o que ya sobrepasamos nuestras capacidades. En esta sala de situación se analizan los datos que provienen de instituciones que son fundamentales en estos cantones. Nelson Hurtado, Multinoticias.